El medio ambiente no es un usuario, por lo tanto no se le debe de considerar. La respuesta es falso. Al medio ambiente se le tiene que considerar porque provee servicios ecosistémicos, pero quizá el medio ambiente no es un usuario, es el proveedor del agua. Toda el agua proviene del medio ambiente en forma de lluvia, proviene en forma de humedad en el aire. Así que el medio ambiente es el proveedor de agua de todos los usos en toda la cuenca. Se le ha degradado, se le ha quitado gran parte del agua que tiene el medio ambiente. El medio ambiente provee servicios ecosistémicos, es decir, que un medio ambiente saludable provee beneficios a nosotros los humanos, como recargar los acuíferos. Cuando los ríos corren, se recargan los acuíferos. Cuando el agua llega a la parte del mar, a la boca del río, recargará el acuífero e impedirá que entre la cuña salina. En algunos casos, llanuras de inundación, planices de inundación, permitirán mitigar las inundaciones en otros lugares. Entonces, el medio ambiente nos provee muchos servicios y no, no ha sido considerado. Está siendo altamente degradado. Hay lugares en los cuales el río ya no fluye. Por lo tanto, bueno, es importante considerar al medio ambiente de forma integral para preservar las especies. Algunas ya se han extinguido. Hay que conservar al medio ambiente. Hay otras especies que ya están a punto de, ya están en peligro de extinción. Ahí se me cansó. Bueno, yo creo que ahí está.